La gente dice, por favor, que no sea la última esta, por favor. ¿Ultima Copa América? Sí. La Copa América, sí. No, el Mundial. Ah, ya. No, siempre digo lo mismo, ¿no? Por favor, te lo pedimos todo. Que vamos día a día, la verdad que estoy disfrutando, me sentí bien y vamos, 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 como te decía antes, intentarlo una vez más y a vivir el día a día y hoy fue importante empezar ganando. Está la puerta abierta. No, como dije antes, todo depende de cómo se van dando las cosas y ir paso a paso sin mirar el futuro. Está bien. Sí, muy bien. Chau.